Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Señora, qué bueno que está con nosotros. Y vamos a presentar una nueva modalidad de ejercicios que mejorarán la capacidad cardiovascular y se llama GRID. Esto está dividido en tres, fuerza, plio y cardio. Y para ello he invitado a los expertos de Sports World. Felipe, bienvenido. Gracias. Y el staff de colaboradores, instructores, de los más capacitados que hay en México. Felipe, Gabi... Bienvenidos, chicos. Y Aldonza. Bienvenidos. Felipe, platícanos un poquito para que la gente entienda de qué se trata GRID. Porque viene con mucha onda, mucha fuerza. Exactamente. Mira, es un programa de ocho semanas, exclusivo para Sports World. De momento solo lo vas a poder tener dentro de Sports World. Y son ocho semanas de entrenamiento de alta intensidad que te van a cambiar completamente, no solo el cuerpo, personalmente, por Les Mills, por Body Systems México, también, a la vanguardia los programas. Y piensa lo siguiente. 30 minutos de tu día, solo 30 minutos necesitamos... 30 minutos. Nada más hacemos 30 minutos de ejercicio al día, no más. Y el sábado a viernes lo tenemos que hacer. Y el sábado a lo mejor también te pedimos otros 30 minutos. ¿Y en cuánto tiempo podemos ver los resultados? En ocho semanas. En ocho semanas a veces el cambio. En ocho semanas vas a tener por paso. Está increíble eso. Exactamente. Sí. La intención de esto es que puedas manejar con los tres diferentes sistemas de entrenamiento. Vamos a ver hoy el día de fuerza un poco más. Hoy vamos a hacer fuerza. Exactamente. Sin embargo, la intención es trabajo cardiovascular de intensidad. Es la intensidad la que va a generar los cambios. Y entonces, realmente prepárense para sentir que su cuerpo está al máximo. Adelante. Vamos a ver de qué se trata. Y el equipo van a colocar sus pies al ancho de sus hombros. Vas a bajar y subir el disco con un remo alto. Quiero que alines tu codo con los hombros. Baja y sube. Eso. Llego el disco abajo. Mantengo apretado el abdomen y mi pecho se mantiene arriba. Ojo. Tus glúteos llegan a la línea de la rodilla. Baja y sube. Felipe, ahí estamos trabajando fuerza, ¿verdad? Más que nada estás preparando, están calentando. Estamos calentando. Para el trabajo que van a hacer del intervalo de intensidad. Ok. Ojo. Sentadilla. Un movimiento combinado llamado burpee. Agro. Y regreso. Repite. Sentadilla. Palmas al suelo. Bujo. Solo estás preparando el entrenamiento que vas a seguir. Un desafío de un minuto. Un desafío de un minuto. Vamos a aumentar. La velocidad de los pies. Mismo movimiento. Mismo movimiento. Y eso es la preparación. Sí. Venga. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Estamos listos. Arrancamos. Vamos. Vamos. Uno. El mayor número de repeticiones que puedan hacer. Un pato al frente. Dale velocidad. Un minuto de entrenamiento. Es solo un minuto de entrenamiento. Así es que el máximo de tu posibilidad. Bien, Marisol. Bien, Jorge. Esa es la intensidad de Grid Series. Exclusivo. Ocho semanas de entrenamiento en Sports World. Viendo cambios a nivel físico. Media hora de entrenamiento. No importa que no seas un socio de Sports World. Acércate a cualquiera de las 23 sedes de Sports World. Eso. Muy bien. Bien el entrenamiento. Vamos a hacer push-ups lo más que podamos. Seguimos con los push-ups. Y esto solamente es el calentamiento. Uy. Ya estoy sudando. Recupera. Recuperamos. ¿En cuánto tiempo? 30 segundos. ¿Listo? Siguiente movimiento. Felipe. Circuito Power. ¿Listos? Cuatro movimientos. El primer movimiento. Sentadillas. ¿Sí? Toma la pierna. Ok. Barra. A la parte más aconchonada de tu espalda. Vas a bajar hasta la línea de la cadera. Regresas. Necesitamos intensidad. Necesitamos intensidad. Velocidad. Fuerza. Velocidad. Bajamos y subimos. Bajamos y subimos. La cadera hacia atrás. La cadera siempre hacia atrás. ¿Y las piernas a la altura de nuestra cadera? ¿Más ancho? Sí, más ancho. Es importante. Abajo de la meta de los hombros. Ya que controlas, puedes empezar a acelerar. Ya que controlas, podemos empezar a acelerar para llegar al tipo. Recuerden, la intensidad es un minuto. Es solo un minuto, Marisol. Así es que busca sacar el mayor número de repeticiones. Ahí está el efecto de la intensidad de Grid Series. Periodos intensos, después una recuperación y volver a regresar para llevar al máximo tu intensidad. Está buenísimo. Aquí la música. ¿Velocidad, cierto? Velocidad, sí. Ya voy. Aquí vamos a bajar y subir. Vamos a bajar y subir. Faltan 20 segundos. Faltan 20 segundos. Eso es importante que aquí la música va a acompañar todos los movimientos. 5. Inclusive va a marcar los espacios de descanso. Ah. Y ahí está el espacio de recuperación. 30 segundos de recuperación para arrancar con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un remo. Tienes que tomar la barra. Tenemos que tomar la barra. Pies a la altura de la cadera. A la altura de la cadera. La barra. La barra. Abajo. Abajo. La espalda derecha. Inclinada. Inclinada. El movimiento es. El movimiento es. Hacia el ombligo. Hacia el ombligo. Y abajo. Y abajo. Y abajo. Y a la barra. Pegamos la barra al cuerpo. El objetivo. El objetivo. No pares. No parás. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Tienes un minuto. El mayor número de remos. Los codos hacia atrás. Abdomen adentro. Espalda lo más recta posible. Espalda lo más recta posible. Y solo piensa antes de detenerte. Hacer cuatro o cinco repeticiones más. Cinco minutos de entrenamiento. Un minuto de entrenamiento de remo. Hay que estabilizar la parte de arriba del cuerpo. Recupera un poquito. Un lugar y sol. Recuperamos. Esa es la intención. Periodo de intensidad. Recuperación. Y nos vamos nuevamente. La barra un poco más hacia tu ombligo. Ya saben. Chicos, muchísimas gracias. Tenemos un poquito de tiempo en televisión. Ok. Ya nos dejaron. Bueno, como si hubiéramos hecho ejercicio. Cuatro horas del día. Muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. Ya saben. Gracias. En Sports World está. En Sports World. Grid Series. Y también estas barras exclusivas. Llegaron a México. La Smart Bar. Viene desde Nueva Zelanda. Únicamente la puedes tener en el programa de Grid Series. En Sports World. Gracias. Salvador Fuinfante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.